Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo y estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior y bueno, no me acuerdo muy bien exactamente donde lo dejamos porque el otro episodio lo grabé hace unos días ya pero bueno, vamos a... yo diría que estamos por este lado, ¿verdad? Sí, es el único sitio que está abierto, o sea que yo diría que sí... ah, sí, estamos en esta zona a ver... vale... sí, ya me acuerdo, estábamos en esta zona que no nos dejaba tiempo para entrar y romper los spawns, ya me acuerdo, sí, sí, es verdad, es verdad a ver, vale... y me cargo aquel vale, genial, a ver si me da tiempo, va va, 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 va ¡Me cago en tío! ¡Vamos! ¡Pesao! ¡Ah! ¡Madre del amor hermoso! Bueno, venga, sí Tenemos el hueso este negro, os lo recuerdo, que tenemos que ir a hacernos un corazón más que me parece que también tenemos algún corazón rojo, si no me confundo bueno, en fin, sí, sí, tenemos alguno... tenemos que ir más pronto que tarde porque eso nos viene genial me cago en macho, es que... qué pesados, qué pesados, madre mía tú también, fuera un spawn menos y cae agua encima, me cago en... había poca ya... vale, más todavía a ver si puedo quitar el cofre con esto... a lo mejor me la estoy jugando... fuera con un pico, bueno, sí, me la estoy jugando bastante, pero es que justo detrás está el spawn vale, genial, ya está esto es lo que quería, eh... con esto la sala estaría despejada, bueno, hay otra sala allí pero la voy a dejar porque no me interesa realmente, a ver, voy a poner esto aquí simplemente para que no pasen y esta sala estaría... la vamos a dar por acabada, no está completamente acabada pero bueno, yo creo que la podemos dar por acabada vale, quitamos esto que luego si tenemos que salir rápido por cualquier motivo molesta un montonazo vale, y esto por aquí vale, nos cargamos a la araña y más venenos a macho y a ver si llegamos... ahí, vale, genial voy a mirar si hay otro porque suele haber más de uno no tiene pinta no tiene pinta a ver, voy a quitar esto para poder abrir este cofre a ver qué tiene, si nos interesa algo la espada de diamante por los diamantes, más que nada cuba de agua, nada la noria dorada, tenemos oro de sobra, o sea que no me lo voy a llevar y las antorchas, que bueno como no nos ocupan un espacio más, pues me lo llevo ahí hay monstruo o algo, pero bueno no me interesa esta zona estaría acabada, entonces así que vamos a colocar esto aquí y vamos a seguir por esta zona no me importa cuánto dure este episodio lo único que quiero es intentar acabar esta dungeon ya en el próximo episodio acabar la casa o al menos construir todo lo que podamos de la casa en el siguiente me gustaría entre cámaras venirme a matar Enderman y ya para el siguiente sería caro me gustaría me gustaría me gustaría bueno a ver si me matan ahora me gustaría ir a buscar el portal del End sí me gustaría a ver que han soltado dos perlas y voy a tirar la grava que eso es mierda pura vale ya está genial me cago al tío besados ah sí vale a ver que podamos acceder hasta el spawn y ya está eliminado voy a cargarme a estos vale genial por aquí compañero ahí estamos vale bueno 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 han salido tres o cuatro madre la muerte vamos a ver cogemos esta perla no vaya a desaparecer por cualquier motivo horrible de la vida y nos cargamos al Enderman genial voy a poner un mantel chica y voy a comer a ver a ver vamos a ir por esta zona y luego cuando estemos de vuelta comprobamos a ver si hay alguna más y nos lo cargamos de todas maneras tengo unas cuantas ya unas cuantas perlas las tengo en casa ya a ver no suelta nada que bien madre mía es mía de suerte a ver a ver aquí está bueno es un pesado es un pesado ahí está genial a ver este cofre ¡eh! un diamantito rico vale voy a dejar esto por aquí a ver que aquí que este cofre no le abrí esmeraldas no es que las esmeraldas no 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 me las veo así que son valiosas pero es que no le voy a sacar ninguna utilidad a ver a ver a ver vale por aquí no hay más bueno voy a sitio más pro ¿no? ahí vamos a mirar por esta zona no hay spawn aquí y aquí tampoco vale revisamos el cofre y los libros que no me ocupo en espacio una vez más y ya estaría no me interesa nada más de aquí no hay spawn así que nada ahí veo el piso inferior ya pero bueno vamos a bajar por el sitio correspondiente nos cargamos a este ya de camino ¡eh! con aspecto ignio no vale me la perla gracias a ver a ver a ver ahí estamos a ver que sale alguno más bueno lo dicho me vengo fuera de cámaras consigo suficientes para poder llegar al portal y ya está y para el siguiente ya pues iríamos a a matar al dragón ya os digo cuando la casa esté construida y todo y todo esto bueno esto viene aquí un poquito hasta la parte ¿no? pues has pillado has pillado pero bien a ver que tiro las manzanas estas eh coloco esto así y tapo aquí y ya está para poder pasar esto por aquí vamos a ver si si ajá ¿qué es esto? uff que cosa más fea ah esta sala esta sala no tenía nada más que blazes tocando las narices ah bueno era una sala inferior me parece pero bueno en fin a ver a ver a ver si calaveras de Wither que eso nos interesa aunque hayamos matado al Wither a lo mejor me planteo volverlo a matar no lo sé aquí hay una genial a lo mejor me lo planteo pero aquí hay otra otras dos madre del amor hermoso no sé lo que haré no sé no sé a ver bueno pues vamos para abajo ¿no? sí yo creo que sí vamos para abajo a ver bajamos por aquí y empezamos por este lado es el que parece que está más tranquilo pero bueno a ver antorcha en mano ponemos antorcha y retrocedemos vamos a ver que hay por aquí vea una araña muere capuya ahí está nos cargamos el spawn madre mía aquí ya es a la meda que no voy a entrar ni siquiera qué buen tiro el del blaze madre mía uff ¿por qué ha explotado? ah porque se ha enfrentado el creeper al blaze madre mía voy a salseo ahí pues lo he pillado o sea lo tonto a ver y debería estar muerto ya ni siquiera voy a entrar no voy a entrar esto me interesa nos separamos del creeper que nos va a dar nos va a dar pero bien uff de milagro eh a ver a ver a ver si llego vale revisado esto uff ¿por qué lo quito? por el yunque y el iridio este que no sé para qué se utiliza sinceramente la mesa no me la quiero llevar dejo alguna poción que esas puedo hacerlas yo mismo allí hay otra sala pero creo que se puede acceder por el otro lado así que de momento vamos a dejarlo cojo los libros reviso esto la obsidiana la cogería la cogería perdón pero no la vamos a utilizar para nada es que la obsidiana no se utiliza para mucho realmente pero es que se tarda en coger una barbaridad y se hace bastante pesado en mi opinión vale vale muertos todos entramos uno menos y otro menos ¿me ofreció un spawn? ¿qué? no ha sido inventivo mía vale 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 aquí la sala está está llenita vale vale es que no me va a interesar nada más de lo que me den en esta danza me interesaban más los pisos superiores debido a que de vez en cuando se generaban withers entonces para los withers si que me me beneficiaba por esto por este hueso pero aquí la verdad es que no les hago mucho beneficio esta zona creo que si que hay generador de esqueletos que es lo que sueltan muy de vez en cuando los withers así que vamos a revisar esta zona y si eso nos volvemos a casa a ver ah no pues no de esta zona vale vale aquí hay una sala vale 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 y vale vale vamos para allá vamos para allá uff que cosa más rara ¿no? que sala más rara madre mía a ver que hay por aquí que nos puede interesar pues nada más que esto bueno 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 no lo puedo dar como el amor hermoso venga fuera y esto estaría vale por ahí un pero no me voy a poner a buscarlo porque para qué y creo que ya estaría creo que ya estaría así que nada vamos a volver a casa nos vamos a hacer el hueso este y como os digo por aquí no es como os digo me vendré bueno prepararé antes de todo prepararé al acabar este episodio prepararé todos los materiales necesarios para más o menos acabar nuestra casa a su vez probablemente me vaya también ya de trabajar fuera de cámaras pues probablemente me vaya también a uno de estos generadores de endermans y allí conseguiré bastantes enderpearls aunque bueno tengo que ver las que tengo porque no me acuerdo sinceramente cuantas tengo y para el siguiente entonces vamos a construir la casa al siguiente ya tendré todas las enderpearls necesarias entonces iremos a a buscar el portal de Len y para el siguiente iremos a matar el dragón y a partir de ahí pues ya veremos lo que hacemos probablemente acabemos la serie ahí pero bueno me cago en otra vez tío no se puede hablar y estar haciendo otra cosa macho así con narices y es de noche vale genial poblado por allí está por esta zona a ver vamos a ir rápido a dormir no tengo ganas de que ningún creeper nos reviente las cosas que tenemos tú fuera a ver si me sueltas un corazón rojo bueno no voy a suerte a ver no tengo más carbón para ponerle ahí he de decirlo es un poco fracaso eso de la de la cantera esta pero bueno vaya meteorito que ha caído allí ¿no? es reciente encima bueno en fin me voy a cargar al enderman este y continúo la travesía hasta mi casa vale que viene que viene madre mía vaya vaya lagazo me da igual a ver a ver a ver madre mía ahí ha caído otro meteorito está petado de meteoritos esto bueno y ni hablar de este como está porque madre mía el mamut bueno si tuviéramos este solo pues diríamos ostras que grande ¿no? pero es que está este bicharraco al lado que no sé por qué se me ocurrió hacerlo y fijaos una pasada a ver me he quedado sin comida como ya os dije el techo de la casa lo quiero hacer de cristal el cual pues tengo bastante cristal me parece ya porque lo preparé en su momento si no recuerdo mal creo que sí a ver para hacernos el corazón este necesitábamos no sé aluminio me parece sí a ver voy a a vaciar el inventario de cosas que no me interesan estos momentos esto por ejemplo quiero los diamantes no lo quiero para otra cosa de aquí pues voy a sacar los diamantes también voy a sacarlos de aquí también sí ya me lo haré en otro momento si lo necesito ya tenemos 17 diamantes ya sé que se pierde algún encantamiento pero bueno de aquí no sé si podré quitarle el encantamiento no esto no esto no sé para qué sirve no tengo la menor idea esto también me lo quedo a ver mira tengo algo de carbón a ver voy a colocar esto por aquí tengo alguna poción más sí vale esto por aquí también y esto por aquí ajá ajá no necesito nada más esto me lo descarteo así qué más puedo deshacer de aquí pues esta espada la verdad que no la quiero para mucho en estos momentos los libros me los voy a colocar por aquí y así poder colocarlos ahora en las tonterías a ver espera voy a hacerlo de esta manera y tarda menos genial la mesa de encantamientos me la voy a descartear aquí había otro ¿de dónde ha salido este? vale genial a ver a ver a ver Nether voy a dejar las calaveras de Wither aquí esto por aquí esto por aquí fijaros tengo 19 ya voy a coger uno de estos que lo necesito los 4 de hierro también los dejo por aquí esto por aquí esto por aquí que es para descartear el fuego este por aquí esto por aquí perdonadme que haga todo esto ahora pero bueno así yo me ahorro luego un poquito de tiempo esto lo coloco por aquí está casi casi roto ya así que no nos interesa para otra cosa la mesa también no la quiero para nada ah es el arco mío digo ¿cuándo he cogido yo este arco? este arco no me interesa vale la lágrima de ghast el resto lo quiero vamos a ver que teníamos en la mochila bueno espera así voy a hacerme esto que si no recuerdo vale no he cogido el bueno en fin cosas mías esto me lo llevo bueno esto lo haré fuera de cámaras porque si no os vais a morir de asco aquí viendo toda esta porquería vale que chula queda ¿no? no mala a ver las perlas ahí los diamantes por aquí voy a coger esto me parece que se necesitan cuatro se necesita también si no recuerdo mal una manzana de oro creo si no si creo que si a ver si no me lo paso que yo soy muy de esto ¿dónde está? creo que me lo he pasado hoy a ver aquí está vale era más rápido así necesitamos vale una manzana de oro uy de diamante perdón me parece se necesitaban cuatro cuatro de estos y manzanas aquí vale genial madre mía que colocación ¿eh? os estáis quedando locos ahora mismo a ver esto por aquí la manzana la manzana la manzana aquí así manzana esto esto y esto y esto y ya tenemos uno más que lo vamos a colocar aquí y sería el cuarto fijaros ahí abajo en la hilera de corazones que se va a generar uno más ahí tenemos medio más y otro ahí está genial vamos a colocar estos dos libros aquí vamos a ver que creo que tenía fijaros todo el cristal que tenía cosa que está muy bien y bueno voy a dejarlo aquí voy a organizar todo esto voy a preparar unos cuantos ojos de enderman a partir de estas perlas para poder ir a buscar dentro de dos episodios el portal de len y pues nada en el siguiente episodio construimos lo que es todo el techo pensamos que vamos a poner aquí arriba aunque lo deje así como tipo jardín que quedaría guay así que nada bueno espero que os haya gustado el episodio dadle a like compartid comentad y hasta la próxima hasta luego y y y